Jorge En la 42 entre la sexta y Broadway Jorge pide dinero a la gente al pasar De la República Dominicana vino a trabajar A hacer dinero en New York City para un negocio en Santo Domingo comprar Pero el frío y el racismo lo han tratado mal Por las noches duerme solo con colchas de cartón Y por el día en la 42 entre la sexta y Broadway Jorge pide dinero a la gente al pasar